¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Rapeste y... Acabo de bajar este jueguitz que se llama Neat or Night Underground. No sé cómo se pronuncia, pero está gratis para PlayStation Plus. Y ustedes también deberían bajarla así. Veamos de qué se trata. El juego empieza así, luego, luego. Entonces, supongo que para acá camino. Para acá también puedo caminar. Oh, mira, puedo escalarme. Esto me suena, bueno, me parece como a Limbo. Es un juego similar de plataformas. Ok, ahorita no veo nada, pero estoy sentiendo. Vamos para acá. Night or Neat Underground. Oh, my God. Son como florecitos, ¿no? Estoy en un bosque, en un jardín. Ok, veamos qué más. Más cosas. Guardado en la nube. Capítulo... Vamos al capítulo uno. Sí. Jogar. Vamos a jogar. Ok, con triángulo jogo. Soy ese pequeño persona de ahí. Este es mi casitz. Ok. ¿Qué hay para acá? Nada. Es bastante básico este juego. Ah, un brother. Niklas. Hola. Ah, es Niklas. Bienvenida a Neat. Bienvenida. Soy mujer. En este juego eres una chica que ha perdido todos sus recuerdos. Ah. Eh, eh, no. Ah, ok. Ya la veo más de cerca. Es una chica. Es un poco fea. No tienes ni idea de quién eres o de cómo has venido hasta acá. Ah. Eh, de hecho sí tengo memoria, solo que no sé de qué estás hablando. En fin. Eh, hola. Me llamo Sol... Pero acuérdate. Ahora mismo tengo que ver a las hadas. Así que deberíamos ir a buscar a mi hadas. ¿Te importa si saludamos primero a mi hermana? Vive en el camino de arriba. ¿Y tú vas a venir conmigo? Soy bastante chaparrita comparada con ese brother. Ok, entonces mi hermana vive hasta acá. Veamos. Ah, esa debe ser mi hermana. L1. Oh. Ok, muero si piso eso. ¿Y qué es esto? L1. Ah. Es como el pica y falle. ¡Pica y falla! ¡Ay! Otra vez. ¡Pica y falla! Ahí está. ¿Eh? Uno más. Pero por aquí no puedo pasar. Genial. Otra vez. ¡Pica y... Ah, no es Pica y Thunder. Pica y Thunder, sí. El de Miss. Hola, hermana. Mira lo que he encontrado. Es un extraño artilugio humano. Crea mapas de los sitios automáticamente. Ah. Vaya, qué útil. Quiero que te lo quedes. Vaya. Sé que soy de lo mejor de nada. Qué buena hermana, ¿eh? Además, tú lo necesitas más que yo, porque siempre estás por ahí con eso de la espeleología. Me han dicho que vas a ir a la manantial de la Zadasa. Si pudieras pedir otro deseo, ¿podría hacer un cambio de nombre? El cambio es para mí, en serio. No me gusta nada llamarme Luna. Está padre el nombre. En fin, ya nos vemos. Ah, yo creo que no, hermana. Ah, ¿qué es eso? Si aprieto un círculo veo esas cosas. Ah. Ah, este es el mapa. Ok, yo estoy aquí, supongo. Ok. ¿Puedo entrar a tu casa y salir por el otro lado? Ok, sigamos. ¿Y dónde está eso de las hadas? Ok, no me dicen. Creo que tengo que explorar todo. La música está padre. Está sencillita, pero está padre. ¡Está padre! ¡Ay! 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 ¿No puedo pasar? Demonios. Demonios. Bajemos. Vamos hasta allá. ¿No? Ok, la flecha dice que para acá. ¿Qué es esto? ¡Vaya activado un rayo nuevo! Ok, estos son como colectibles, supongo. Ah, es un save spot. Ajá. Ok. ¿Qué es esto? ¿Otro picky thunder? Por aquí. Hasta aquí llegamos. ¡Ah, sí! Creo que podía asaltarme eso, pero... Prefirí matarlo. ¿Son semaporites? Ok, bueno. Hasta ahorita no ha pasado gran cosa. Soy una chica. Que tengo un nombre bastante extraño. Y estoy buscando hadas. Básicamente. Un save spot nuevo. Ok. Cuando son juegos 2D me gusta moverme más con el... D-pad. ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! Ok. Necesito evitar que esa cosa me pegue. Aquí no me va a apagar. ¡Ah! Ok. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Demonios! Ah... Ok. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Se me cuerva aquí! ¡Ah, sí! ¡Vamos para abajo! ¡Corre! ¡Ay! Ok, ya estoy protegido aquí. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! Parece que estoy como en un jardín enorme. Puras plantas. Y todo estoy en la oscuridad. Bajemos. No tengo muchas opciones, pero bueno, tengo algunas, pero... Ok, ¿qué es esto? ¿Pick y Thunder? ¡Ah! Estas plantitas te van dando habilidades. Entonces, la voy a usar hasta acá. Y a ver qué me da la... O el rayo azul, lo que sea. ¡Ah! ¡Abre nomás! Te deja volar en línea recta. ¿Qué es esto? ¡Maleador! ¡Moneda de plata! ¡Ah! Esto es mi inventory. ¡Candelero! La vivienda dice que las velas colocadas en estos candeleros nunca te deliten. Sin embargo, los experimentos aseguran todo el contrario. Ah, claro que sí. Ok. ¿Y para qué me sirve el candelero? ¿Cómo lo puedo usar? Supongo que... Llegará el tiempo en el que puedo usarlo. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Por qué me caí? Pude haber ido así arriba. Ok. Ok. Vámonos de aquí. A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Mmm... ¡Salta! El diseño del mono está... ...chistosísimo. Ok. Supongo que tengo que ir ahora hacia arriba. Mira, esa rama se ve muy padre. ¡Ey! Aquí no me va a dar... ¡Uy! A ver... Si me puedo quedar... ...atrás de este cubo, estaría a salvo. ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá, já! ¿Con qué robots lanza? ¿Quién sabe qué? ¡Ahora! ¡Sí! ¡Uy! Las balas todavía me llegan. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! Soy tan bueno. Mmm... Ok. Llegamos a otro candelabro. Creo que he encontrado todo lo que había en el templo. Vamos a salir. Ok. ¿Vamos a ver a las hadas? Mmm... ¿Y este osito qué? Juan, que ya no puedo volver a entrar al templo. Veamos. No puedo alcanzar allá, entonces... Creo que tengo que ir para acá. ¡Ah! ¡Otro mono! ¡Ay! Ven. Te me llamo Juan. ¡Johan! ¿Podrías hablar conmigo? ¿Sabes qué? Hay una cosa que se llama hablar. ¿Entonces qué? ¿Ni siquiera querés hablar conmigo? ¿Espera de que abran la puerta? Mmm... Sí. Realmente no tengo necesidad de hablar contigo. Iba a dejarte pasar gratis, pero ya te puedes ir olvidando. Quiero dos can... Candeleros que están en el templo anuíste. Tráemelos... Ok. Sí. Toma tus malditos candeleros. Mmm... ¿Qué son esas cositas? ¿Pesecitos? ¿Qué es eso? Y Katere. Hola. Soy... Veo que ya has conocido a Johan. Johan. Ya. Primero construye una puerta, luego se ofrece para abrirla y pide algo a cambio, por supuesto. Pues se va... No va el muy idiota y me pide que le traiga unas velas. La mayoría de la gente respeta las cosas del templo y las toca, pero Johan me pide que las robe. Le dije a Johan que le echaría una antigua maldición tan gorda. Y lo miré con ojos de odio. Nunca falla. No, bueno, es que eres un poco feo. ¿Cómo conseguís entrar? Con los candeleros. No los robe. Digo, los tome prestados. Ok, ¿y ahora qué se supone que haga? No puedo subir para allá. Ni puedo salir de aquí. Ah. Ah. ¿Qué hago? Ah, por acá. Ok. Ah, no había visto que se filtre el agua. Claro. Supongo que grabaré unos cuantos minutos más y... Lo dejaré así. Tal vez después el juego se pone mejor, pero hasta ahorita... Eh, no sé. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Se pondrá mejor? Miren, otra casita con otra moniz. Maduri. Sol. No me dejas que te vas otra vez. Siempre me dejas preocupada. Ah, es mi madre. Maduri. Es como... English en japonés. Intenté criaros a ti y a tu hermano y a tus hermanos para la música. Y en vez de tocar, siempre estáis con expediciones a... Bueno, no sé ni a dónde vais ni por qué. Supongo que me lo merezco por casarme con alguien de familia Saperaket. Dicen que lleváis el peligro en la sangre. Falta menos de un año para que elijan a uno de vosotros para tocar las campanas del destino. Las campanas del destino que hubo. Tengo mucho miedo de que te elijan, a ti y a no a tu hermano. Si te quedases herida en el túnel, ni siquiera podrías gritar para pedir ayuda. Si te elijen, no tienes derecho a negarte. Piénsalo. Mamá, ¿en serio crees que no... No soy yo capaz de tocar las trompetas de la muerte, las campanas de la muerte o whatever? ¿Qué son estas cositas? ¿Me las puedo llevar? Cositas. ¡Wow! ¡Una flor! Bizarramente real. Entremos por aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Otra mona! ¡Ay! Susana, ¿qué diablos es ese atuendo? ¿Solías vestir siempre tan elegante? Oye, 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 oye. Nadie te está diciendo nada. Además, esto siento sacar el tema, pero tengo problemas económicos. ¿Y a mí qué? A lo mejor se cree que soy mi hermano. Ah, de ser amiga de mi hermano. ¿Te acuerdas de que me debes algo de dinero? Tú sueles ser más habladora. En fin, ¿es ahora un buen momento para saldar la deuda? Ah, pues ya qué. Ah, ¿y dónde consigo dinero? Ah, yo tenía un penique. O un nickel. ¿No te sobra con esa monedita? Está bien. ¡Guau, guau, 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 guau! Un temblor. Me pregunto si mi mapa muestra también los caminos que abrieron los terremotos. ¡Ja, ja, ja! Hasta allá hay un camino. Pero acá hay una I. ¿Qué significa? Ah, no sé qué es eso. Ok, ¿puedo pasar por aquí? Vamos por esa cosa, muchachos. Ay, no, la voy a alcanzar. Ah, mira, sí. ¡Uy! ¿Qué es esto? Piedra preciosa verde. Ah. Puede que eso lo puedas canjear por dinero, maldita estafadura. ¡Ah! ¡Ah! Veamos. Pues, está entretenido pero a secas, ¿no? No sé. Creo que este es el juego de PlayStation Plus más aburrido que he jugado. No le basta con esa piedra. Ah, mira. Safe spot. Ok. Creo que hasta aquí lo voy a dejar. Esto es Knit Underground para PlayStation Plus. Seguiré haciendo un poco de más videos, pero, bueno, ya lo vieron, muchachos. Supongo que después se va a poner mejor, no lo sé. Es pedo. Casi no pesa. Les diré, si quieren. A ver. Información. Pesa. Wait for it. Vamos. Dime. Ah, no quiere decirme. Pero, bueno, lo dejaré en la descripción del video cuánto pesa. Está gratis para los usuarios de PlayStation Plus, así que, bueno, bájenlo. Está entretenido. Tal vez se ponga mejor. En fin. Yo soy Ropest. Díganme lo que piensan. Comenten, likeen, suscríbanse y los veré en alguna otra edición de otro juego. Vean mis videos y compártanlo con el mundo. Adiós. 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 Adiós.